22 de abril como el santo hijo de dios que soy lo tengo todo más por dejarme llevar por la influencia del ego me dejé aprisionar por la desdicha la inseguridad el conflicto y la pena en conclusión deje que el sistema de pensamiento del miedo se apoderará de mi mente así mi mente estuvo perdida vagando por mucho tiempo pero había también una vocecita que de vez en cuando me hablaba de paz finalmente me decidí a escucharlo en aquel preciso instante en el que cansado de tanto sufrimiento y carencia me dije tiene que haber otra morida esto no puede ser la vida fue entonces cuando comencé a ver destellos de la luz que yace en mí comencé a darle cada vez más atención a la voz que habla por dios comencé a invocar su intervención para que reinterpretara todo por mí una vez que tomé la decisión desaprender se ha convertido en un proceso que ha resquebrajado todos los aparentes cimientos del mundo que creí era real y que resultó ser todo un cuento de terror un sueño de ilusiones fabricadas que casi siempre terminan en pesadilla gracias a la luz del espíritu santo puedo comprender que tengo derecho a los milagros tengo derecho a la dicha la paz al amor porque forman parte de mi verdadera identidad de mi verdadera identidad el santo hijo de dios puro perfecto pleno inmutable ahora le he permitido al espíritu santo que me muestre la verdad de lo que realmente soy uno en cristo en el un presente de la unicidad uno con mi padre dios no existe nada más no 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 Gracias.